Muy buenas a todos en este nuevo vídeo en el canal de las movidas de Ezequiel Opa, estoy a jugar con la navaja Bueno, a lo que vamos Hoy os traigo, como podéis observar, un nuevo vídeo, un unboxing De un par de monedas que me acaban de llegar por carta ordinaria Así que, nada, como de costumbre, vamos a ello Bueno, pues las monedas que me han llegado son solo dos Como os acabo de comentar por encima A ver, ahí enfoca Vale, son solo dos ¿Y cuál es la cara de delante de esta moneda? La verdad es que no lo sé Espero ponerla del derecho tan siquiera Así Pues dos monedas Dos monedas Concretamente, vamos a ver Bueno, no os lo vais a creer Perdí el palillo Vale, a ver, está aquí Vale, vamos allá Dos moneditas, nada más Dos moneditas relacionadas con la India, ¿vale? Si no me equivoco, de la época en la que, bueno, pues Gran Bretaña Pues dominaba a la India Era un territorio colonial, vaya Pues tenéis aquí Una moneda de 1803 Seguro que sois capaces de ver aquí el año 1803 Y la otra es de Si no estoy equivocado 1831 Que la verdad es que en la cámara Se ve un poquito peor De lo que yo la puedo ver en mano Vale, vamos a aprovechar rápidamente Para verlas por detrás Esta del derecho Creo que sí Vale, pues esa por ahí A ver No quiere darse una vuelta Y esta por aquí Bueno, pues la verdad es que No tengo muchos datos No tuve tiempo a A investigar mucho sobre ellas Sí que os puedo decir, por ejemplo Que el valor de esta moneda Son 5 cash Si no estoy equivocado, claro Y que esta sería un pice Que igual no lo estoy pronunciando bien, ¿vale? Los años que os comenté 1803 y 1831 Y eso que serían dos monedas De la India De cuando, bueno Pues de época colonial Claro, es Claro No tengo mucho más que No tuve mucho más Tiempo para investigar Ni para conseguir más datos Entonces tampoco tengo mucho más que contaros Entonces si os parece Casi podemos ir dejando El vídeo por aquí Porque es que realmente Solo os voy a enredar Solo os voy a hacer Perder tiempo sin daros más datos Me supongo que serán Dos monedas de bronce O similar O de cobre Y nada No os doy más la vara Que realmente no tengo Mucho más que contaros Espero que os guste El vídeo A pesar De lo escaso Que va a quedar Y nada Espero eso Que os guste Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!